Tus manos recientes renovadas con el fuego y con los huesos de los héroes se levantan acarician y enamoran a la tierra hasta dar con el dulzor el trabajo y la esperanza Tus manos pequeñas y adorables transparentes como un árbol en la luz de la mañana relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la patria que está en tus manos En tus manos